Aquí se aprecia que el taquete está flojo, no soporta ni siquiera un poco de tensión. Esto pasa cuando se usa una broca más grande o cuando el muro es muy suave, el taquete queda flojo. Se puede arreglar con un poco de cinta de aislar. Este es un ejemplo acerca de no usar mucha cinta de aislar. Prueba cada dos vueltas hasta que quede justo, de lo contrario el taquete no podrá entrar e incluso se doblará. Cuando utilices la cantidad correcta de cinta de aislar, incluso formará un sello en el exterior que mantendrá el taquete en su lugar. Ahora observa cuánta resistencia tiene el taquete, se corrigió el problema. Nos vemos en un próximo video, hasta entonces, cambie fuera.